Como cada año, se celebró en nuestro establecimiento el Huetripantu, la nueva salida del sol, el nuevo ciclo de la naturaleza, las nuevas fuerzas, el año nuevo mapuche. Esta celebración busca compartir y juntar a nuestra comunidad al lado de un bracero, para que compartan una buena conversación tomando mate, con comidas típicas, ricos brebajes y el deleite de nuestra cultura ancestral en diferentes medios y obras. Este año nos visitaron autoridades de la CONADI y de la Ceremi de Educación, personeros que quedaron sorprendidos con la ceremonia, de los números artísticos y de la gran convocatoria que asistió a nuestra casa de estudios. Con esta energía que nos dan, con este Nehue, con este Cume Nehue, con este Buen Vivir, en cierta medida me obligan a tratar de conseguir que podamos ir generando nuevas iniciativas, podamos ir generando cultura, que es lo que hacen ustedes. Entonces, agradecer, expresar siempre esta alegría, el señor alcalde habló del Buen Vivir, para nosotros el Cume Felén es estar en armonía por la naturaleza, el estar en armonía por la familia. Y hoy día estamos consiguiendo eso, esta armonía que realmente llena el corazón en Piuque. En cuanto al rescate y a la cultura, se llevaron a cabo varias representaciones artísticas, comenzando con una rogativa que realizaron los alumnos. Esta posee elementos de la cultura mapuche, como lo son los zones de las pisfilcas y del cultrún, que están presentes en el baile de los negros. Coreografías realizadas por el taller de danza, música con la temática, a cargo de estudiantes de enseñanza media. Una obra de teatro que nos emocionó con costumbres y ritos de nuestros abuelos, y una serie de micro documentales que realizaron los estudiantes de octavo año básico. Gratamente impresionado por la gran cantidad de gente que se interesa por mantener vivas las tradiciones culturales del pueblo mapuche. No había tenido la oportunidad de ver un público tan vacío en una actividad de este tipo. A los alumnos, cultivando nuestras raíces, nuestra historia, le damos vida e identidad a nuestra comuna. En resumen, una bonita y cálida celebración del año nuevo mapuche se llevó a cabo en nuestro liceo. Esta nueva salida del sol nos recargará de energías, preparará un nuevo ciclo para nuestra naturaleza, y nos alista para el tiempo de las lluvias que bañarán nuestros campos.